Sé que estás aquí Puedo oír tu voz Trayendo provisión Trayendo dirección Y salvación Te puedo sentir En mi tempestad Trayendo sanidad Trayendo libertad A mi corazón Derrama la lluvia Sobre mí Manda tu fuego Trae tu fuego aquí Derrama tu sol Lléname interior Me rindo a ti Sé que estás aquí Sé que estás aquí Puedo oír tu voz Trayendo provisión Trayendo dirección Y salvación Te puedo sentir Te puedo sentir Señor En mi tempestad Trayendo sanidad Trayendo libertad A mi corazón Derrama la lluvia Derrama la lluvia Sobre mí Manda tu fuego Trae tu fuego aquí Derrama tu sol El corazón Lléname interior Llena mi interior Llena mi interior Me rindo a ti Derrama la lluvia Sobre mí Manda tu fuego Manda tu fuego Trae tu fuego aquí Te puedo sentir en la tormenta Me rindo a ti, me rindo a ti Me rindo a ti Nos humillamos Me rindo a ti Nos vendimos a ti Señor Aquí hay sanidad, liberación Se pudren los yugos con la unción A la presencia del Señor hay libertad Hay sanidad, liberación Se pudren los yugos con la unción A la presencia del Señor hay libertad Hay sanidad, liberación Se pudren los yugos con la unción A la presencia del Señor hay libertad Hay sanidad, liberación Se pudren los yugos con la unción A la presencia del Señor hay libertad Hay libertad Hay libertad Derrama la lluvia sobre mi Manda tus sueños Manda tus sueños Tanto fuego aquí Te puedo sentir En la tormenta Me rindo a ti Me rindo a ti Me rindo a ti Mi rindo a ti Oh, 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 oh Gracias.